¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Despertando. ¿Qué pasó? Se despertó. Qué nonito me agarró. Me imagino qué hora sería, más o menos. Ay, es muy tarde, yo. Yo, más tardar a las 8 de la noche, ya estoy durmiendo. Y está bien, porque el mundo se divide... Soy como los amis. ...entre búhos y alondras. Y usted es más alondra que búho. Sino tempranito tipo 7. Sí, sí, sí. Y, bueno, un buen tazón de avena y un poco de puré de patatas. ¿De patatas? Y después me zambullo en el sobre. Esos bocaditos que usted tiene ahí al costado suyo. A unos brownies deliciosos que acabo de hacer. ¿Qué son brownies? ¿Es el brownie loco? No, no, no. ¿Por qué está tan... ¿Querés probar? ¿Te agarró curiosidad? Una vez tuve un serio problema hace muchos años con eso, así que prefiero no repetir. Pero quiero decirle una. Sí, la verdad, me pasó. Quiero decirle a vos. ¿Qué quieren? Confesiones. ¿Entrevistas? ¿Te digo, Seidman? Confesiones de primavera. Sí, sí, sí. Hace muchos años, en la juventud. Bueno, escúcheme. ¿Por qué se retiró de ahí? ¿Por qué se retiró de ahí? ¿Por qué se retiró de ahí? Sí, sí, me quedé dormida el otro día. Y bueno. ¡Oh! ¿Por qué se cargue la tasa aeroportuaria de 250 pesos? Tampoco sea tan miserable, chicos. Imagínate si te estás yendo a Disney o a Río de Janeiro. ¿Qué te puede importar una tasa de menos de un dólar? Y bueno, pero esto es así. Se hacen los lachas de repente. Además, hacía un frío terrible y se me había roto el despertador. Pero ¿por qué en vez de la tasa esta que ahora tenemos todos que paro, usted no se tomó una tasa de café y se quedaba? Bueno, pero mirá, Diego, yo ya soy una mujer grande. No estoy para quedarme despierta toda la noche como un sereno. No me jodan. Está bien, pero no es un poco. Volví a la política solo porque Manes me pidió que lo ayude. A destruir a Macri desde adentro, no para trasnochar. ¿Cómo es? ¿Y si a la gente no le gusta? ¿Qué le pidió? ¿Cómo es? En el Teg de la política a usted le dieron una tarjetita. ¿Qué dice la tarjetita? Destruir a Macri desde adentro. Gracias por su franqueza, Margarita. Sí, sí, sí. Bueno, si no en las próximas elecciones, no sé, que voten a los de Redespiertos. Bueno, le agradecemos mucho. Gracias. Bueno. Una rica. Yo ya pedí disculpas y si hubiera sabido que se votaba esa tasa, me quedaba, pero ¿me podés explicar a quién se comió a esta chica, Marcela Campagnoli, que me viene a retar por Twitter? ¿Quién so, querida? Bueno, está bien. Es la que también puso la frase, la tasa Miley. Bueno, hoy las redes sociales... Ella responde a Carrió, responde a Carrió. Es así, conmigo no, Lilita, ¿eh? Conmigo no. Bueno, pero usted respondió oportunamente a Carrió y después se emancipó, se fue de Egipto, pero usted estuvo ahí. Y ahora estoy adentro de nuevo, yo ya gané. Bueno, le envidiamos la capacidad de reírse. Bueno, gracias. Sí, ya está. ¿Qué vamos a hacer?